¡Divasa! Las amo mis amores, nos vemos. Las amo. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, se llevó a cabo la séptima eliminación de la casa, donde vimos cómo Aleska regresó a la Casa de los Famosos y todos se quedaron sorprendidos. Bueno, pues la siguiente persona que regresa a la Casa de los Famosos ha sido la Divasa, la Divasa regresa y se sorprendió junto a todos los Famosos. Como puedes ver, Divasa regresa a la Casa bastante feliz y contenta mientras solamente nos dejan a cinco nominados. La eliminación queda entre Robby y Melaza, así que Divasa pasa por esa puerta donde sus compañeros ya la estaban esperando y la Chama regresa como siempre. Es sorprendente que Divasa ya incluso ni siquiera quiere llevarse todas sus cosas y bueno, Lupillo Rivera y lo que es Robby por un momento se preocupan ya que aún sigue Maripilli y Clovis ahí, por lo cual están pensando en que si Maripilli sale, entonces qué pasará. Pero no, la eliminación no va a ser para Maripilli esta semana, ya que genera bastante contenido. Como te lo menciono, está entre Robby y la Melaza. Así que Divasa está feliz y enhorabuena para ella, la Chama regresa a la Casa. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.